La vía Panorama en el tramo que une a Anser Manuevo con la Virginia volvió a ser escenario de un nuevo hecho violento en el que dos hombres perdieron la vida. El caso se presentó pasaba a las 4 de la tarde del martes cuando las víctimas se movilizaban en una motocicleta a la altura del kilómetro 5 y fueron atacados a tiros por sujetos desconocidos. Los hombres fueron identificados como Luis David Tobón Osorio, de 27 años, natural de Cartago, y Víctor Leandro Palacios Cano, de 37, nacido en el municipio de Anser Manuevo. Los dos hombres se movilizaban en una motocicleta FZ de color rojo de placa SDR-15B. Según información de las autoridades, las víctimas laboraban en una finca localizada en jurisdicción de la Virginia Risaralda. Ante los hurtos continuos de elementos que se viene presentando del interior de la plaza de mercado del centro en construcción y que afecta también a los comerciantes del sector, las autoridades municipales en conjunto con la policía han definido varias acciones para evitar que este tipo de hechos se sigan presentando. Nosotros ya hemos tomado medidas muy concretas porque el señor alcalde así nos lo pidió, con la policía nacional haciendo patrullaje, pusimos vigilancia pero lastimosamente ante el nivel de peligrosidad de las personas que ingresan al sitio, pues por proteger la vida de la persona que estaba cumpliendo las labores de vigilancia allí, tomamos la decisión de no exponerlo más a riesgos. Y al ver que ningún elemento impedía el ingreso de personas a hurtar elementos al interior de la plaza de mercado, decidimos como medida extrema soldar las puertas de ingreso y levantar unos muros en unos espacios donde no hay puertas. Es decir, el edificio va a quedar completamente cerrado para evitar que siga sucediendo lo que hasta el momento viene pasando. Gracias al plan sectorial de turismo que comenzó a construirse hace dos años, la ciudad de Cartago se encamina a convertirse en el eje central de esta actividad en el norte del valle. El plan fue socializado este martes con todos los actores turísticos de la ciudad. Por directriz de nuestro alcalde, Héctor Alfonso Álvarez Mejía, tuvimos la oportunidad hace dos años de realizar para Cartago el plan sectorial de turismo. Es un plan que se hace decenal, o sea que Cartago pone los ojos a 10 años adelante para que definitivamente sea el municipio el eje articulador del turismo en el norte del valle y en el eje cafetero. Queremos que las personas que vienen a Cartago comprar nuestros bordados, a disfrutar de la gastronomía, a estar un fin de semana en el sol más alegre de Colombia, definitivamente se venga y ancle y que desde aquí pueda reflejar los destinos turísticos de la región donde nos encontramos privilegiados.